Mario Kart Wii no dio un volantazo a la trayectoria de la serie, sino que se convirtió en uno de los mayores éxitos del cartálogo de Wii, arrebuzo de Wii Sports. En este vídeo vamos a dar marcha atrás en el tiempo para conocer la historia y desarrollo del juego y recorrer las pistas pisando el freno para no pasarnos de largo ningún secreto. Hoy, curiosidades de Mario Kart Wii en Nintendatos. Mario Kart Wii supuso el retorno de Hideki Konno a la serie. El director de Super Mario Kart y Mario Kart 64 había estado ausente en Mario Kart Super Circuit para Game Boy Advance y Mario Kart Double Dash para Nintendo Gamecube, ya que durante esa época estaba centrado en proyectos como Luigi's Mansion. Konno fue productor de Mario Kart Wii. El juego se caracteriza por su estilo de control por movimiento, aprovechando el mando de Wii con el objetivo de llegar a un público más amplio. Kenichiro Ashida dirigió el proyecto de creación del Wii Wii. Nintendo creía que no había nada más intuitivo que un volante para un juego de conducción. Simplemente hay que girar el volante en la dirección hacia la que se quiera ir. Y consideraba que todo el mundo habría manejado un volante, ya sea en un juguete o en los coches de choque. Hubo multitud de prototipos del Wii Wii. Inicialmente el Wii Wii iba a ser cuadrado porque los desarrolladores se inspiraron en los volantes de los karts reales, que suelen ser cuadrados. Existieron unos 30 prototipos antes del volante definitivo, y sus creadores hicieron muchos ajustes en el peso para que fuera resistente, pero a la vez ligero. Incluyeron un círculo azul en la parte de atrás para que el volante fuese más agradable a la vista al mirar cómo juegan otras personas. Ese característico círculo azul acabó formando parte del logo del juego. El juego es compatible con el mando clásico de Wii e incluso con el mando de GameCube, pero querían incentivar el control con el Wii Wii, por lo que al jugar con el volante aparece su icono junto al nombre del jugador en las clasificaciones. La intención era que jugadores veteranos que optarían por jugar con el mando tradicional podrían saber cuándo otros jugadores les habrían superado utilizando el Wii Wii, para picarse a mejorar su marca usando también el volante. Mario Kart Wii introdujo por primera vez motos en la serie, una decisión en la que influyeron las aficiones personales de Hideki Konno. Le encantan las bicicletas de BMX y el snowboard. Es posible inclinar el mando de Wii hacia la izquierda o derecha para manejar las motos como se haría con una de verdad. También se introdujeron las piruetas en el aire, que otorgan un pequeño acelerón. Inicialmente, Mario Kart Wii se iba a llamar Mario Kart X, porque consideraban que era un título que encajaba con un juego de deportes extremos. Pero Super Smash Bros. Brawl se titula en Japón Smash Bros. X, pese a que el equipo de Mario Kart había decidido usar la X en el título un año antes que Masahiro Sakurai. Pero acabaron cambiando el título, sin romperse mucho la cabeza, por Mario Kart Wii. Mario Kart Wii introduce nuevos pilotos como Funky Kong, que aparca su tabla de surf para Kongducir, Bebé Daisy, que aparece por primera vez, Bebé Peach, Rosalina, conocida como Estela en España, Bousitos y los Mii. Los desarrolladores llegaron a plantearse incluir sólo a los Mii al inicio, pero pensaron que no parecería Mario Kart, sino Mii Kart, por lo que decidieron que podrían ser seleccionables más tarde. Eso sí, los Mii de la consola están presentes en todos los circuitos. Existen iconos de Floro Piraña, Koopa Paratroopa y un hermano Martillo en los datos internos del juego, lo que implica que Nintendo llegó a plantearse incluirlos como pilotos, pero acabaron siendo descartados. La conectividad era otra de las claves del juego, ya que era compatible con la conexión Wi-Fi de Nintendo para jugar en línea, y con el canal Mario Kart de la consola para unirse a partidas y participar en desafíos. Mario Kart Wii salió a la venta en abril de 2008 en todo el mundo. Llegó a vender más de 37 millones de copias, convirtiéndose en el segundo juego más vendido del catálogo de Wii, sólo por detrás de Wii Sports. Aunque hay un matiz importante. Wii Sports venía incluido con cada Wii vendida fuera de Japón. Mario Kart Wii también se convirtió en la entrega más vendida de la serie, hasta que fue adelantado por Mario Kart 8 Deluxe. El modelado de Donkey Kong en Mario Kart Wii incluye un error un tanto perturbador. La textura de su boca aparece también en su pie. ¡Pero qué conj***s es esto! Peach lleva una coleta para que su melena no le moleste durante las carreras, pero en la escena de introducción sí lleva el pelo suelto. La Kitu siempre ha ayudado a los pilotos de Mario Kart, pero en Mario Kart Wii es posible trolear a la Kitu provocando que sea aplastado en la fábrica de Toad, o por una roca picuda… a ver cómo se la Kitu de encima. Es posible llegar a esquivar un caparazón azul usando un champiñón turbo justo cuando el caparazón de pinchos está encima. Al utilizar un rayo intranube no se pierde velocidad al pasar por ciertos tipos de suelo. Al presionar el botón 2 en el momento de entrar en contacto con el suelo, se consigue un pequeño acelerón. Los circuitos de Mario Kart Wii esconden todo tipo de atajos. En Barranco Champiñón es posible usar un champiñón turbo para saltar por estos champiñones y atajar. En Centro Cocotero es posible atajar atravesando esta tienda con un champiñón turbo. En Circuito de Daisy estas escaleras sirven de atajo. En Ciudad Delfino es posible usar un champiñón turbo entre estos dos árboles para saltar sobre los muelles y atajar por este callejón. En Jardín de Peach es posible atravesar estas flores usando un champiñón turbo para atajar. En Volcán Gruñón es posible saltar hacia esta montaña con un bloque de interrogación y dar vueltas para engañar al juego y que las considere vueltas completas al circuito. Fábrica de Toad incluye detalles interesantes sobre el lore de la serie Mario Kart. Es posible asistir al proceso por el que se transforman bloques de ladrillos en cajas de objetos. En Centro Cocotero, los Mii's de la consola aparecen en los carteles publicitarios. El circuito Ruinas Seco Seco está basado en las Ruinas Seco Seco de Paper Mario para Nintendo 64. Después de esta rampa, es posible saltar hacia la derecha y avanzar por fuera del circuito. En Circuito Luz de Luna, las matrículas de los vehículos incluyen varias referencias. Las iniciales de Super Mario Bros 3, un guiño al nivel 1-1 de Super Mario Bros, una referencia a una vida extra, o a los bloques Pou, Pou que sí. Este cartel publicitario hace referencia a la película King Kong, concretamente, a una de las escenas más congnocidas. El tema musical del Castillo de Bowser es una versión del que suena en Senda del Arce. En Playa Peach aparecen los Pico-Quack, originarios de Super Mario Sunshine. También es posible divisar el crucero Daisy de Mario Kart Double Dash. En Playa Shy Guy aparecen los cangrejos originarios del arcade Mario Bros. Los Shy Guy piratas que disparan desde su barco aparecieron originalmente en Yoshi's Story para Nintendo 64. En Desierto Sol Sol aparece el sol furioso del desierto de Super Mario Bros 3. En Castillo de Bowser de Nintendo 64 aparece la roca picuda encarcelada de Mario Kart 64, pero en esta ocasión mantiene su color convencional, y tiembla. La pista de batalla Tierra-Galleta hace referencia al juego de puzles Yoshi's Cookie, con los mismos tipos de galletas. ¡Ten cuidado en esta pista! ¡No te vayas a dar una… galleta! Es posible desbloquear el Blue Falcon, la emblemática nave de Captain Falcon de la serie F-Zero. Pese a su nombre, sólo es de color azul cuando la pilota Bebe Mario. La moto hipersónica se llama en inglés Match Bike y hace referencia a Match Rider, juego para NES desarrollado por HAL Laboratory. El mini tractor de Bebe Mario hace referencia al vehículo Monster de Famicom Grand Prix 2 3D Hot Rally. La moto Velocidelfin está basada en los delfines de Super Mario World. La moto de Wario es la misma que apareció originalmente en WarioWare para Game Boy Advance. Al superar todas las copas en primera posición, se desbloquea una pantalla de título alternativa. ¿Sabías que Nintendatos también es un podcast diario sobre Nintendo? Cada día, de lunes a viernes, un nuevo podcast de menos de 10 minutos con claves de la actualidad de Nintendo, cultura de la compañía, historia, curiosidades y mucho más. Puedes escucharlo en nuestro canal de YouTube y en las principales plataformas de podcasts. ¡Aún hay más! Un Nintendato extra por haber llegado hasta el final. Pero antes, deja tu like y suscripción si te ha gustado el vídeo para darnos un champiñón turbo en esta carrera. También puedes unirte a los miembros del canal o darnos las gracias con un super thanks. Todos estos miembros de la congmunidad nos dan su apoyo especial. ¡Muchísimas gracias! Ahora sí, vamos con el Nintendato extra. Al jugar y ganar cierto número de carreras utilizando el WiiWil, aparece un icono de WiiWil dorado junto al nombre del jugador. Pero también existe un WiiWil dorado real, que sólo estuvo disponible como recompensa canjeable del Club Nintendo. Más Nintendatos en los próximos vídeos y podcasts. Te recomendamos estos vídeos para seguir descubriendo curiosidades de la serie Mario Kart y mucho más. No olvides dejarnos en los comentarios tus sugerencias. Gracias por acompañarnos y… ¡Seguimos en cong-tacto!